Hola a todos y todas y bienvenidos una semana más a mi canal de YouTube. Como estaréis viendo, hoy traigo la cara lavada y como habréis podido deducir por el título y la miniatura del vídeo, hoy vamos a hablar de correctores. Por eso me he traído la cara lavada y es que vamos a hablar en concreto del corrector verde. Y para que veáis el antes y el después del maquillaje, no solamente la explicación, pues me he venido con la cara lavada. Vamos a empezar por la parte teórica que es muy sencilla para los que no os la sepáis. Es muy fácil, simplemente utilizamos un producto con un pigmento verde para cubrir las rojeces del rostro porque el color verde es el color complementario del rojo, con lo cual si los superponemos uno encima del otro, se van a anular. Lo mismo pasa por ejemplo con los tonos azules y los tonos morados que se contrarrestan con el amarillo. Y en este vídeo concretamente os voy a hablar de los tipos de corrector verde que hay porque veo a muy poca gente hablando de los tipos de correctores y de cómo y cuándo utilizar estos correctores verdes. Así que yo hoy os voy a explicar cómo hacerlo. Antes de empezar a maquillar os tengo que decir que os preparéis el rostro siempre antes de hacerlo. Yo lo he hecho previamente antes fuera de cámara. El primer tip que os tengo que dar realmente sobre el corrector verde es que a mí me gusta utilizar correctores con subtono verde. Es decir, si tú te vas a un primor o a una tienda de maquillaje o lo que sea, te vas a encontrar correctores verdes que son tal cual verdes. Verdes es rec. Pero luego también hay otro tipo de correctores que son verdes pero no tienen un pigmento tan fuerte. Digamos que tienen un subtono verde. Estos por ejemplo son los que yo utilizo. Este es el fluido y este es el compacto. Como podéis ver el compacto es un poco más verde que el fluido. El fluido prácticamente parece un fondo de maquillaje pero realmente es un corrector verde. ¿Y por qué yo utilizo correctores con subtono verde en lugar de utilizar correctores verdes como tal? Porque luego realmente quedan mucho más naturales, se disimulan mucho mejor y hacen la misma función que un corrector verde ahí, fosforito. Entonces, ¿en qué caso utilizaremos un corrector fluido y en qué caso utilizaremos un corrector compacto? La diferencia principal entre un producto compacto y un fluido es que el compacto aporta más cobertura. El fluido es más ligero. Yo utilizo el corrector verde compacto para cubrir este tipo de rojeces que son como más localizadas, que tienen un rojo un poco más intenso. Normalmente los utilizo sobre granitos, espinillas, etc. Y por otro lado, el corrector verde fluido lo utilizo para zonas donde la rojez no es tan localizada, sino que son zonas que tienen una especie de subtono rojo extendido. Como por ejemplo, la zona de las aletas de la nariz, que normalmente se nos pueden marcar las venitas y es una zona donde no tenemos un punto rojo tan marcado, sino que es una zona que en general está enrojecida. ¿Y por qué utilizo ahí un corrector fluido en vez de uno compacto? Porque si utilizo uno compacto en toda la cara para cubrir cada rojez que tengo en la cara, sea cual sea, al final voy a parecer el fabá. Y no queremos parecer el fabá. Así que yo voy a empezar como empezaría cualquier rutina mía de maquillaje y es que voy a empezar cubriendo las rojeces generales con el corrector fluido. Como os acabo de explicar, en esta zona de las aletas de la nariz, que yo personalmente la suelo tener muy rojita, es por donde suelo empezar con el fluido. También por esta zona de aquí, a mí personalmente se me puede poner un poco rojita. También es cuestión de que vayáis viendo qué os pide vuestro rostro. No sé si estaréis apreciando en cámara, pero simplemente con este toque de corrector verde que me acabo de dar, ya se han disimulado bastante mejor. También os tengo que decir, a mí este tipo de correctores me gustan tanto que muchas veces si no me apetece maquillarme con base de maquillaje, simplemente con este corrector y con un poco de polvo traslúcido encima, ya voy lista y no me maquillo con fondo si no me apetece. A mí también lo que me suele ocurrir muchas veces es que de aplicarme la crema y el primer antes de maquillarme, se me enrojece de frotármela. Pero porque tengo la piel muy sensible, entonces este tipo de correctores creo que también os puede venir muy bien a aquellos que os pase eso que me pasa a mí. Por ejemplo, aquí por encima de las cejas también lo tengo un poco rojito. Y una vez que ya hayamos cubierto con corrector verde fluido las zonas de rojeces más generalizadas, vamos a pasar a utilizar el compacto, que como ya os he dicho antes, es el que yo utilizo para rojeces más localizadas porque es más cubriente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí una espinilla, que es que no sé si la estaréis apreciando en cámara porque tengo el foco aquí dándome en la cara máximamente, justamente encima de la espinilla aplicamos un poquito de corrector. Y vamos haciendo lo mismo en aquellos puntos donde queramos corregir. Ahora, lo lógico y normal, como estaréis pensando muchos de vosotros, sería aplicar el fondo de maquillaje. Pero lo que yo hago para trabajar el corrector verde compacto es corregir el propio corrector antes de aplicar la base. Y me voy a explicar con esto que acabo de decir. Si vais a aplicaros un fondo de maquillaje con mucha cobertura, probablemente no os haga falta hacer esto, porque la propia alta cobertura del maquillaje va a eliminar el pigmento verde del corrector que os habéis puesto. Pero si vais a optar por una base de maquillaje que es mucho más ligera y menos cubriente, lo que puede pasar es que os maquilléis y se os vean los pequeños parchecitos verdes. Entonces, para evitar eso, ¿qué es lo que hago yo? Cojo un corrector así, vainilla, que es el que también voy a utilizar a continuación para las ojeras y muy localizadamente encima de los pequeños parchecitos verdes que tenemos en el rostro, lo vamos a aplicar, para que luego apliquemos el fondo encima y no se vea el parche verde. Este truco también os puede valer si el corrector verde que utilizáis normalmente es el que os he dicho al principio del vídeo, que es el típico que es muy verde, verde menta o se ve muchísimo. Y una vez que ya tenemos cubierto el propio corrector, con la esponja lo vamos a degradar un poquito para que no se vea ningún corte. Y vosotros estaréis pensando ahora, pero Celia, ¿estás colocando muchas capas de producto? Sí, pero lo estoy haciendo en zonas del rostro que están muy localizadas, entonces eso realmente no nos va a afectar ni nos va a crear ningún tipo de parche ni de grietas sobre el maquillaje, porque tampoco lo estamos haciendo sobre una zona problemática, como puede ser por ejemplo aquí, que suelen aparecer muchas líneas de expresión. Ahora lo que voy a hacer, ya que estoy, es aprovechar y corregirme la zona de la ojera y de la bolita del ojo. Que bueno, prácticamente esto es como una variación del vídeo de cómo maquillar una piel seca, que si no lo habéis visto os lo voy a dejar por ahí para que vayáis a verlo, que es normalmente cómo me hago yo la base y en ese vídeo os lo enseño de una manera y en este vídeo lo estoy haciendo de otra diferente, pero es que hay muchas maneras de hacer las cosas en esta vida. Normalmente yo este tipo de correctores no los utilizo para la zona de la ojera, porque al ser un producto compacto, luego suele crearme más líneas de expresión, pero también es verdad que me cubre más que un corrector fluido, entonces pues hoy que tengo una ojera bastante marcada, por no decir que tengo la depresión del ebro en el ojo, pues hoy lo voy a utilizar. Y ahora sí, ya que tengo el rostro totalmente corregido, voy a aprovechar y me voy a hacer la base de maquillaje. Que bueno, también os tengo que decir una cosa, vosotros podéis corregir un color, pero no podéis luchar contra un relieve. Estamos trabajando con maquillaje, no con cirugía estética, y nosotros podemos trabajar un color y corregir a nivel de pigmentación, pero no podemos corregir un relieve. Es decir, que si te ha salido un grano tan sumamente grande que se te ha creado un relieve en la piel, por mucho corrector que apliques no puedes luchar contra ese relieve. Y ese relieve lo más probable es que te cree una sombra en el rostro. Y tú puedes luchar contra ese relieve, contra esa sombra, hasta cierto punto. Así que por favor no os frustréis con el maquillaje, ¿vale? Las pieles tienen textura, tienen relieve, tienen imperfecciones contra las que el maquillaje no puede luchar. Y esa es la realidad del maquillaje. Que por favor no os dejéis engañar por muchas fotos que veáis en Instagram, o por muchas fotos de maquillajes que veáis en Internet, porque muchos de ellos llevan arreglos que evitan ese tipo de problemas en el maquillaje. Y ya tendríamos nuestra base de maquillaje lista para pasar a otras cosas, como sería maquillar las cejas, iluminador, contorno, bronceador, colorete, ojos, labios, etc. Que bueno, yo no me voy a enrollar mucho más porque tampoco quiero que el vídeo dure 25.000 años. No os quiero aburrir. Sé que ahora mismo doy un poco de miedo porque tengo el rostro totalmente plano. Yo voy a terminarme el maquillaje, voy a completar el look. Y si queréis ver el resultado, lo único que tenéis que hacer es seguirme. O bien en Instagram o bien en TikTok, donde subo contenido de maquillaje todas las semanas. Todos los domingos tenéis nueva publicación en mi Instagram de maquillaje, podéis ir a verlo. También subo su reel correspondiente, con su transición correspondiente. Y también subo algún que otro TikTok por ahí. Así que si queréis ver el resultado final de este maquillaje, que os digo desde ya que va a ser muy bestia, yo de vosotros me seguiría en Instagram para ir a verlo. Ahí lo dejo. Espero que este vídeo os haya gustado mucho, que os haya resuelto las dudas que pudierais tener acerca de cómo aplicar el corrector verde o si no, pues que os haya entretenido, que hayáis disfrutado. Podéis apoyar este vídeo y este canal suscribiéndoos, dando me gusta, compartiendo el vídeo o dejándome en la caja de comentarios cualquier sugerencia para vídeo que queráis ver próximamente en el canal. Que yo siempre estoy atenta y me voy anotando las ideas. Así que tú y yo nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo aquí en mi canal. Chao. Chao. Chao.